¡Hola a todos! Hoy vamos a ver los 12 Mejores Instrumentos Virtuales Gratuitos de 2022. Y quedate hasta el final del video, que también voy a hacer algunas menciones especiales. Empecemos con uno que tal vez ya conozcas, pero que sería imposible no mencionarlo. Este es el Spitfire Audio Labs. Labs funciona en Windows y en Mac, y nos trae una colección de instrumentos gratuitos muy buenos. Además, cada tanto van agregando instrumentos nuevos a la colección. Veamos un poco los instrumentos que trae. Tenemos algunos pianos... Una Batería... Varios Sintetizadores... Algunas Guitarras... También tenemos un Coro... Y algunos instrumentos de Orquesta, como por ejemplo, Cuerdas. Escuchemos un poco algunos de los últimos instrumentos que agregaron. Un Coro... 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 Como ven, tiene un montón de instrumentos que suenan muy bien, y todo esto es gratuito. Pasemos a otra que también nos trae Spitfire Audio, que es la librería orquestal, llamada BBC Discover. Nos trae toda la Orquesta, y podemos usar cada sección de instrumentos por separado. Algo que no es fácil de encontrar en una librería orquestal, que suene bien y sea gratuita. Tenemos todas las secciones de la Orquesta, las Cuerdas... Las Maderas... Los Metales... Los Metales... Y la Percusión... Escuchemos un proyecto cortito, que hice en otro video con esta librería orquestal, así se dan una idea de lo que se puede hacer con la BBC Discover. Sigamos con otra colección de instrumentos, esta es de Orchestral Tools, y se llama Sign Factory. Esta colección nos trae 8 instrumentos virtuales gratuitos, y cada tanto van agregando más. Tenemos un Piano de Cola... Un Ensamble de Cuerdas... Un órgano de Iglesia... Guitarras Acústicas... El siguiente instrumento virtual, es lo que podríamos llamar una alternativa gratis a Contact. Este instrumento virtual, es el Sampler llamado Desensampler, con el que podemos usar un montón de instrumentos virtuales gratuitos, que podemos bajar desde su página, o desde la página de PianoBook. Escuchemos algunos de estos instrumentos, así nos damos una idea de lo que nos puede ofrecer el Desensampler. Siguamos con un instrumento virtual de batería, con el llamado SSD5. Yo tengo la versión completa de este plugin, pero la versión gratuita, nos trae un Kit completo para usar, que es el Deluxe Free Edition. Escuchemos un poco como suena este Kit, con alguno de los Grooves. Un instrumento virtual de batería. Un instrumento virtual de batería. Un instrumento virtual de batería. Antes de seguir con más instrumentos virtuales, si te está gustando el video, deja tu Me Gusta, Suscribite y activá la campanita, para no perderte ningún video. Y si querés ayudar un poco más, te invito a suscribirte a Patreon o Cafecito. Los suscriptores de Patreon y Cafecito, tienen algunas recompensas. Por ejemplo, pueden ver los videos por anticipado, antes que el público en general y sin publicidades. Sigamos con una guitarra acústica muy popular, que es la versión Lite del Ampel Guitar. Podemos usarla como instrumento normal. Y también podemos usarla en modo de acordes, en donde podemos cargar un montón de patrones, que trae para usar. Por acá tenemos otro instrumento virtual, que nos trae Ampel Sound, que es el Ampel Bass Lite. Escuchemos un poco como suena. Pasemos a un instrumento virtual, que ya recomendé, en otro video que hice, sobre plugins de pianos gratuitos. Este es el Keyzone Classic, que suena muy bien, y nos trae varios presets para probar. Mi favorito, es el del Piano Yamaha. El Piano Eléctrico Sigamos con un piano eléctrico, que nos trae Noiseage, que se llama Sweet Case. Tiene una interfaz muy sencilla, y suena muy bien. Por acá tenemos el llamado Collab 3, que emula un órgano Hammond B3, y suena muy bien. Podemos manejar el sonido con las barras deslizables, y además trae varios presets para probar. Sigamos con un sintetizador muy bueno, llamado Vital. Tiene una interfaz que me parece que está muy bien diseñada, y además funciona muy bien. Vital tiene una versión básica gratuita, y además tiene una versión paga, que ofrece más presets y sonidos. Escuchemos algunos de los presets que trae la versión gratuita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sigamos con otro sintetizador, con el llamado Odin 2, que además de ser gratuito, es de código abierto. Tiene una interfaz muy interesante, y además nos trae un montón de presets para probar. ¡Suscríbete al canal! 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 Antes de terminar, quería hacer unas menciones especiales, de algunos instrumentos virtuales que no entraron en la lista, pero que quería mencionarlos. La librería Orquestal Layers, que para ser gratuita, suena increíble. El Sintetizador Surge, que es un sintetizador muy completo y de código abierto. El Sintetizador OVXD, Un Sintetizador que emula el clásico Overheim OVX. El Sampler TX16WX. Un Sampler muy completo. Y el Sintetizador Magical 8-Bit Plug. Un Sintetizador que emula el sonido de las consolas de 8-Bit, que es ideal para hacer Chiptum. ¿Qué les parecieron todos estos instrumentos virtuales? Contame en los comentarios, cuál te gustó más, y si querés compartir algún otro que no entro en la lista, también es bienvenido. Seguime en las redes para más contenido, estoy como Marcelo Fernández Music en Instagram y TikTok, y como Marcelo F Music en Twitter. Además, podés sumarte al canal de difusión de Telegram, en donde aviso cuando hay un video nuevo. Antes de irme, quiero agradecer a los suscriptores de Patreon y Cafecito, y también a quienes dejan un me gusta, un comentario, comparten los videos y se suscriben al canal. Gracias y nos vemos la próxima.